Zambita bien carpera para los bailarines que suelan... A ver las palitas, ganadero! Dentro del pecho tengo un recuerdo estanco y almidón Y un carnaval de olvido se ha detenido en mi corazón Y un carnaval de olvido se ha detenido en mi corazón Agua y harina, la mascarita linda para bailar Y un bato de cerveza sobre la mesa para empezar ¡Venga! ¡Venga! Para ustedes, héroes tan, solo va nuestra santa Y un blanco pañuelito que haya su alito en el Canadá Él no vendrá a buscar al pañuelito del carnaval ¡Y las palmitas! ¡Venga! 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 Venga, vázula! ¡Venga! 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 Y un blanco pañuelito que haya su alito en Canadá Él no vendrá a buscar, al barrio del carnaval